Cuando llegó la pandemia, Kelly Leffler y David Perdue apostaron en nuestra contra. Después de recibir informes clasificados sobre el virus, vendieron sus acciones antes de que perdieran su valor y duplicaron sus inversiones en materiales médicos. Y ahora, le están negando ayuda a los desempleados de Georgia. Kelly Leffler y David Perdue pueden creer que ganaron el premio mayor, pero podemos hacer que pierdan su apuesta el 5 de enero. Immigrants List Civic Action Inc. es responsable del contenido de esta publicidad.